Interesante lo que nos planteaba Vale Ortega, ahí Vale Ortega el rostro de televisión y también exitosa conductora en TX, la radio online de ciencia y tecnología, una muy buena radio, absolutamente recomendada, TXS.cl. A producir todo de la mirada millennial, ¿no? Y ojo, que es bueno aclararlo, porque entre el 84 y el 2000, de pronto piensan que los millennials son los más jóvenes, pertenecen a otras generaciones. Los millennials están hoy en la zona de toma de decisiones, toma de decisiones globales. Muchos gerentes de marketing. Por eso es interesante poner el foco también con las formas que ellos tienen de enfrentar el día a día, por ejemplo, los autos. Sí, ella dice, nunca pensé en comprarme un auto. Es realmente impresionante porque durante muchos años ese fue el sueño del pibe, uno como que cuando estudiaba el sueño era comprar el auto. Para ella, por ejemplo, el sueño es viajar. Dice que le quedaban, me contaba en la entrevista, tres viajes o cuatro viajes ya listos que tiene para este año. Y la verdad es que es ahí donde invierten. Ellos invierten más en experiencias, en un retorno que sea más vivencial que tanto material, Eduardo. Yo creo que ahí hay que aprender algo de los millennials. Me parece una bonita postura también. Y también tienen una mirada de inversión. Hay un estudio norteamericano bien interesante de Morgan Stanley del 2017. Del 86% de los entrevistados que corresponden a este rango etario estaban dispuestos a invertir en compañías relacionadas con objetivos sociales, con recursos sustentables. Claro. O sea, tienen mucha conciencia respecto de aquello. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, de gente genial, Eduardo, como Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, o los creadores de Spotify, o la gente vinculada a todo este como Silicon Valley, que son muy creativos. Y todos son parte de esta onda millennial y que hoy día tú ves que se han vuelto personajes súper importantes a nivel mundial y multimillonarios también porque cambiaron el switch y cambiaron la forma de consumir, de relacionarnos. Y ahí yo creo que también hay que sacar lo positivo de los millennials, sobre todo lo que los vincula con la sustentabilidad. Y ahí tocar un punto, tocar una tecla. Hoy día las empresas tienen un tremendo desafío y que es replantearse frente a estos consumidores con conciencia social, económica y medioambiental. Y fuimos a descubrir de qué manera las empresas se están reinventando y comulgando sobre todo con el reciclaje. Así que te invito a ver la historia y la experiencia que nos comenta Paola Calorio. Ella es directora de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola, como Coca-Cola también se ha alineado con los nuevos tiempos. A ver. Quiero contarles a todos nuestra súper campaña, una iniciativa que nos tiene tremendamente orgullosos, que se llama Un Mundo Sin Residuos. ¿Por qué se llama Un Mundo Sin Residuos? Porque nos hemos comprometido de aquí al 2030 en todo el mundo a recuperar o a recolectar cada lata o botella que ponemos en el mercado y al mismo tiempo hacer un compromiso de reducción de plástico en nuestros empaques. Y lo vamos a ir conversando, pero básicamente cómo vamos a hacer esta tarea que es bastante titánica, ¿no? Por un lado vamos a trabajar en todo lo que tenga que ver con alianzas y ahí tenemos una serie de paneles, de iniciativas que nos ayudan porque este es un problema, Cata, que no puede solucionarse solo de las empresas o solo de las políticas públicas, sino que requerimos al ciudadano, al consumidor, a los gobiernos, a las empresas juntas en este tema. Luego tenemos que trabajar muy fuerte en el diseño y ahí te vamos a contar qué estamos haciendo como compañía Coca-Cola en Chile en el ecodiseño y por otra parte en todo lo que tenga que ver con recolección. Así que vamos conversando y yo te voy contando esta tremenda iniciativa que nos tiene muy desafiados. Paula, tú mencionaste algo que para nosotros es clave acá en el Chile Sustentable y tiene que ver con la colaboración entre la ciudadanía, entre las empresas, entre el gobierno. Bueno, tenemos una ley red en tránsito que también está moviendo muchísimo el compromiso que todos tenemos que tener. Cuéntame un poco de qué manera ustedes son este agente articulador de estas campañas y cómo nosotros como ciudadanos también podemos ser parte de estas campañas que ustedes están impulsando. Bueno, excelente, Cata. Voy a partir por algo que tenga que ver con el consumo. Nosotros hoy día es muy importante que nuestros consumidores y el ciudadano comprendan que hay empaques o hay, digamos, productos en el mercado que son sustentables o reciclables y otros que no. Lo primero es información al consumidor. Nosotros de los 80 productos que comercializamos en Chile, todas nuestras botellas de plástico de un solo uso son 100% reciclables. ¿Qué significa eso, Cata? Que la tapa, la etiqueta y el envase son reciclables. Para que esto ocurra necesitamos que el consumidor lo deje, lo deposite en un punto limpio y recicle en sus casas. Porque esa botella fue hecha, Cata, para que tenga un nuevo uso. Si cumplimos con la circularidad, digamos, con este círculo, ¿no? Esa botella puede ser reciclada y se puede convertir o en otras botellas o en zapatillas.